Música Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos aquí con Chacal y con Pescuezo ¿Qué pasa Pescuezo? Es el único ¿Qué pasa brother? ¿Qué pasa brother? Aquí estamos La Vaguer La Vaguer La Kuma, la Kuma La Kuma no, la Vaguer La Vaguer Vaya mierda moto Hostia, el quad, el quad, no, no, el quad, el quad, la Blaster, venga, la guamada y no el quad ¿El quad? Sí, tío ¿El quad? Blaster Vale va Que guapo ¿Me has visto como vengo vestido para las carreras? Jeje Shit 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 Hehehehe ¡Suscríbete! ¿Qué dice? ¿Dónde fue el cuá? ¡Qué propuesto! ¡Joder! ¡Qué ángel! nada me cuesta que me quiera ver ¡Vamos! ¡Vamos! Hostia, que guapo, ¿es? si yo estoy atascado aquí es el es el mensis chaval que se pira todo empiezo esperate adonde va? a esperar el chaval voy voy ¿Dónde estás, propuesto? Esperándote adelante Que bien está hecho el agua, tío Es una pasada, eh El agua flipante como está hecha, tío ¿Lo ves, Benzín? ¿Has visto el agua? Haciendo cizar ¿Has visto el agua, Benzín? ¡Mira! ¡Va, se va! ¿Dónde estás, chacal? Joder, pescoce, ya pasaste, cabrón, a bici ¡Va, se va! ¡Va, se va! ¡Va! ¡Va! ¿Dónde está el punto, tío? ¿Dónde está el punto, tío? ¿También te caiste, te cuento? Sí, tío Es muy difícil, tío Yo no sé para qué cojones Hemos cogido los cuadros estos de mierda, Neno ¿Qué haces de ese? Que no te esperamos por ti Vaya mierda de cara Vaya tela, tío ¿Qué rollo, tío? Te he quedado atascado, tío Véalo, tío O pasas tú o paso yo Pero los dos a la vez, no, tío Va, tira para arriba, va Pesado, Neno Vale, voy a tirar yo Deben por culo ya Aunque fuiste Pierda Si me he quedado agachado ¿Ya subiste, perpuesto? No Madre mía, tío Madre mía, tío No puedo, tío No puedo, tío No puedo, tío Es que se me gira la moto, tío Véalo Neno Jajaja Me puso Véalo jajaja Da igual Vea, vea Me puso Véalo Véalo Ven Ver Véalo Véalo Raúl Véalo Río Véalo 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 Miguel Darkal No No Yo no lo he cogido Yo no lo he cogido Yo no lo he cogido Si me caigo A ver No lo he cogido He cogido Yo que se tío Que despacio ni que pollas Mira, que despacio ni que pollas Pállate el alero Hostia puta No se imagina, a esto no le falta Bueno señores Da el favorito Y no me gusta Adiós